Y esto ha hecho de que de repente el equipo de Alfonso Ugarte también se ha dado wall cover, ¿no? Dentro de la Liga 2, porque ya no había otro escenario y la federación no quería reprogramar el partido y tampoco quería aceptar el Estadio de Ilave, ¿no? Y así como ellos, doctor Flavio, usted es deportista también, afiliado al Círculo de Periodistas Deportivos Filial Puno, hablando de este tema del fútbol, hay bastantes clubes históricos, históricos, así como el Alfonso Ugarte, así como Unión Minas, así como el CNI de Quito, Sport Ancash, Bolognesi, entre otros equipos históricos que están endeudados ante la Federación Peruana de Fútbol, endeudados que son deudas impagables, son altas sumas de dinero y la verdad las cosas prácticamente los han sepultado, los han lapinado ya porque nadie va a poder pagar esas deudas, ¿no? Y es por ello que estos equipos históricos, subrayados por ahí, están desapareciendo ya. O sea, algo se podría hacer de repente, ¿no? Desde el Congreso, desde su punto de vista, usted, o una opinión para que de repente la Federación Peruana de Fútbol condone estas deudas de repente de multas, pero más no de deudas a los jugadores, todo ello, ¿no? Eso sí se tiene que respetar y se tiene que pagar, pero las multas de repente ante la Federación, porque condonándoles estas deudas, muchos clubes renacerían y volverían a participar, hablando de estos clubes históricos, doctor Flavio. Sí, cuando se trata de que un futbolista pasa a ser trabajador de un club, ahí más bien yo no me meto, ¿no? Siempre se debe respetar los derechos laborales de un trabajador, ¿no? Entonces, si pasa a ser trabajador, se debe respetar. Ahí ese es un problema que se arrastra de años. Lo otro es como este tema de las multas que le han impuesto a Alfonso Huarte, por ejemplo, y que para que retomara una siguiente categoría y todo, tiene que pagar todas las multas. Es un tema propio de la propia normativa interna de la Federación Peruana de Fútbol. Perdón, en este caso de fútbol, perdón, de fútbol. Yo no sé, ya serían decisiones de ellos. Aparentemente hay una serie de intereses, tú ves nombres conocidos, hay gente que vive del fútbol al parecer y están en eso. Yo no conocía, por ejemplo, que los clubes, caso Alfonso Huarte, recibían dinero mensual en dólares de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que pasa? Si tienen eso para mantener las planillas, más las taquillas, más los sponsors, parece que hubiera más bien un mal manejo. Yo me quedo admirado últimamente, ¿cómo es posible que Alfonso Huarte haya tenido dirigentes cusqueños? O sea, en Puno no hay nadie. ¿Cómo es posible que hayan tenido dirigentes limeños? Entonces, uno escuchando a la gente que conoce y ha estado muy de cerca los últimos años, yo puedo sacar mi conclusión. O sea, el fútbol es un gran negocio y entra gente ahí con malas intenciones, agarra un club y coge lo suyo, o sea, no entra gratis, ¿no? Y luego pues deja las deudas de jugadores, de responsabilidades, de multas y todo, y se va acumulando y acumulando caso Alfonso Huarte. Entonces, por ahí habría que tener una mejor organicidad del Alfonso Huarte, ahí los hinchas tienen la palabra, y esperemos que en un momento dado se retome también ese tema, ¿no? Es lamentable que Huarte ahorita no esté pues en la liga, haya perdido la categoría, justo a consecuencia de ese evento que hubo en la universidad, ¿no? Que es obviamente el dueño de casa, dijo que aquí nadie me entra, y eso se respetó, y bueno, pues lo que resultó como consecuencia es que ese Huarte haya perdido la categoría. Sí, muy bien, entonces ya hemos absuelto esa pregunta por nuestros oyentes, y por otro lado, finalmente, doctor, bueno, le pedimos desde Pachamama Radio, Pachamama Deportes, y yo sé que muchos oyentes también, su gratitud, de repente, gracias, y a continuar apoyando de repente a nuestros seleccionados puneños, quienes participan en torneos nacionales e internacionales, porque siempre el factor económico, el factor moral es muy importante, ¿no? Porque se han visto abandonados algunos atletas, por ejemplo, que participan en torneos nacionales e internacionales, tal es el caso del equipo de vole y también ahora último, del cual usted también apoyó, ha sido parte de ello, y de repente más adelante se viene otro tipo de deportes. Muy agradecido, doctor, y bueno, a continuar apoyando, desde aquí le decimos, al deporte puneño. No, no, encima también les hemos dado un reconocimiento, han visitado el Congreso, hemos paseado por acá, están en la oficina, como en casa, como en familia, porque la familia del voleibol somos una familia, árbitros, entrenadores, dirigentes, padres, deportistas, todos, igual en el atletismo, igual en el fútbol y cualquier deporte, todos los deportes yo me siento en familia y mucha gente me visita acá, y estamos, hay cosas que no se dicen y a veces no siempre hay que difundir, hay cosas que tampoco hay que difundir, eso queda entre nos, como se dice, y lo hago con todo cariño y lo vamos a seguir haciendo siempre, ¿no? Así que, un abrazo a todos ellos que sigan haciendo deporte, y sobre todo a nivel de las ligas, el deporte acelerado competitivo es importante también. Un abrazo siempre. Correcto, doctor. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, y de repente algo más que decir en la parte final. No, agradecido más bien a Pachamama que me ha dado este espacio para socializar algunas ideas, algunos puntos de vista, alguna prospectiva también sobre el futuro de nuestro deporte, y todo ello. Normalmente, como mi trabajo es político, a veces, no siempre los espacios deportivos nos dan una oportunidad. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido. Gracias. Y viva el vólibol y el deporte en general. Gracias, doctor Flavio. Un abrazo y saludo para usted también. Muy bien, hemos conversado con el cogresista Flavio Cruz. Bueno, él también es periodista deportivo, ¿no? Afiliado al ciclo de periodistas Filial Puno, deportista también, ¿no? Bueno, entre otros aspectos muy importantes, docente, abogado y todo lo demás.